HCH felicitan los cumpleaños de este día. Muchas felicidades para las gemelitas Helen Cardona y Fanny Cardona. Les saludamos de parte de toda su familia, en especial de sus padres que las aman mucho. Feliz cumpleaños y que el Señor derrame lluvias de bendiciones en su vida. Feliz cumpleaños a Víctor Manzanares. Ya que hoy festeja un año más de vida, les saludamos de parte de toda su familia, en especial de su padre Gabriel que lo ama mucho. Feliz cumpleaños. Felicidades para la hija más hermosa de este mundo, Giselle García. Queremos desearle un feliz cumpleaños de parte de todos sus seres queridos, en especial su mamá que la ama mucho. Feliz cumpleaños y a comer pastel se ha dicho. Happy birthday para Ángela Danette. Ya que hoy festeja sus nueve añitos de vida, les felicitamos de parte de toda su familia. A comer pastel se ha dicho. Muchas felicidades. Muchas felicidades para Lady Lainez. Ya que hoy festeja un año más de vida, les saludamos de parte de sus hijos, sobrinos, sus padres y todos sus familiares. Muchas felicidades. Hoy se encuentra celebrando sus siete añitos de vida, Zulmi Yaeli. Queremos desearle de parte de toda su familia un feliz cumpleaños y que el señor derrame lluvias de bendiciones en su vida. A comer pastel se ha dicho. Hoy es un día muy especial, ya que Leonel se encuentra festejando un año más de vida. Les saludamos de parte de toda su familia y sus amigos. Muchas felicidades y a comer pastel se ha dicho. Un saludo muy especial para la madre más hermosa de este mundo. Ella es Marit Zacorea. Les saludamos de parte de toda su familia, en especial de su nieto que la ama mucho. Feliz cumpleaños y a comer pastel se ha dicho. Hoy es un día muy especial para la familia Villatoro. Ya que la mejor abuelita del mundo se encuentra festejando sus 100 añitos de vida. Ella es Doña Romana. Les saludamos de parte de toda su familia, en especial de sus nietos y bisnietos. Muchas felicidades y que Dios derrame lluvias de bendiciones en su vida. A comer pastel se ha dicho. Felicitamos en este día tan especial a Víctor Arambú. Ya que hoy festeja un año más de vida, les saludamos de parte de toda su familia, en especial de su hermana Carmen Arambú, que la ama mucho. Muchas felicidades. Este saludo hasta la colonia Las Mercedes. ¡Feliz cumpleaños! HCH les desea muchas felicidades. 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 HCH les desea muchas felicidades.